Un gran accidente se presentó en la noche de ayer jueves 20 de febrero en la carrera 46 con calle 53 esquina en el barrio fundadores a una cuadra del coliseo municipal. En el hecho un joven que se movilizaba en una bicicleta se estrelló con un automóvil resultando al parecer con heridas de consideración. La persona lesionada fue auxiliada inicialmente por los testigos del hecho y trasladada por parte de los bomberos voluntarios al hospital centenario. Esta no es la primera vez que se presentan este tipo de emergencias en esta esquina del barrio fundadores, por lo que los vecinos del sector hacen un llamado a las autoridades para que instalen reductores de velocidad en la zona. Estamos cansos de decirle a los grandes allá en la cuestión de circulación y hasta Bedreín Rodríguez y toda esa vaina, ha metido el diente, cartas y todo para ver si nos ponen unos reductores en esta esquina porque esta esquina es una de las esquinas más peligrosas porque yo mantengo aquí casi las 24 horas porque este es mi taller de trabajo y ha sido sino un problema. Hacemos sino despachar gente para el hospital. Así de sencillo. ¿Y la respuesta cuál ha sido? ¿Hay deficiencia en el tema de señalización? ¿Hace falta reductores? ¿Cuál sería la solución? Reductores, reductores, porque se necesitan reductores acá, reductores y buenas señales. Vea, unos pares que ni siquiera, si gusta, miremos esos pares a ver. Eso no se distingue. Eso es una lata ahí, una lata ahí toda borrosa, una lámina ahí toda borrosa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Además de los reductores, la ciudadanía solicita que se realice en esta esquina la demarcación de los pares y así el reemplazo de las señales de tránsito verticales, ya que las existentes en el lugar se encuentran en pésimo estado y no cumplen con la función para la que fueron instaladas. Aunque algunos testigos del hecho atribuyen el accidente a la falta de señalización y otro a la imprudencia del ciclista, serán las autoridades de tránsito las encargadas de determinar las causas del accidente y los responsables del mismo. JCH Noticias